¿Tienes entre 8 y 12 años y no sabes qué hacer en vacaciones? Te invitamos a echar a volar tu creatividad y vivir una experiencia súper divertida en un curso de verano donde aprenderás de ciencia, tecnología, programación y arte. ¿Dónde? En el EWLAB del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¿Cuándo? Del 18 de julio al 5 de agosto. ¿Puedes asistir una, dos o las tres semanas? Eso sí, inscríbete pronto porque el cupo es limitado. Informes en Calle del Puente número 45, Colonia Ejidos de Dutulco, Delegación Tlalpan, en el teléfono 5020-6500, extensión 2886, o bien en ilselab.ilse.edu.mx. ¡Te esperamos!